y eso nos llevó a hacer gente que no había muchos que no sabían jugar ni béisbol, nosotros les enseñamos a jugar béisbol, por ejemplo en tercera base que era futbolista y lo hicimos tercera base el center fielder también era un jugador futbolista y lo hicimos center fielder y aparte de haberle enseñado a jugar béisbol aprendió y le gustó el béisbol y juega béisbol ya en la segunda fuerza y poco a poco el equipo se fue mejorando hacia entrenamiento, el entrenamiento fue una de las bases y entramos en la primera temporada que entramos nosotros, llegamos a la semifinal llegamos hasta octavos de final, en octavos de final los eliminaron y seguimos entrenando se acabó, otra de las cosas que hicimos fue el mismo equipo, lo metimos a la liga municipal de soft base jugando todos los días, una vez por semana a las 7 de la tarde, tenemos el juego y en esa liga también somos bicampeones ¿Cuántos años tienen participando? 4, este es el cuarto año y este cuarto año fue donde quedamos campeones ya en la liga municipal de maquiles y los otros tres años anteriores, después de que nos eliminaron en octavos, los otros dos años anteriores llegamos a la final, una vez a la final, la segunda temporada y la tercera temporada en octavos nos volvieron a eliminar y en esta temporada quedamos campeones, quedamos en primer lugar en la liga durante toda la temporada y quedamos ganamos en primer lugar, nada más perdimos dos juegos ¿De cuántos equipos que participaron? de 14 equipos ¿Cuál sería su opinión con respecto a haber ganado este campeonato? Pues se logró la meta que habíamos planteado al inicio de la temporada como te digo esta es la quinta temporada que habíamos jugado como equipo empezamos como comentó Octavio desde cero con futbolistas que empezamos a practicar el deporte y fuimos escalando posiciones hasta llegar al campeonato el apoyo de la empresa de INTEX por parte de Enrique Vázquez y Tom Cashman son los directivos ha sido muy fuerte hacia el deporte y eso ha ayudado mucho al ambiente laboral entonces ahora somos, por el deporte hemos creado lazos muy fuertes incluso como familia o sea un operador convive con Tom Cashman que es vicepresidente con Enrique Vázquez que es el gerente de la planta entonces los lazos que se han hecho con el deporte se han hecho muy fuertes y el ambiente de trabajo que se respira la planta es totalmente diferente tanto los jugadores como la porra y la familia es un juego familiar prácticamente